¿Qué es el curso de climatización? Estamos visitando el curso de climatización, donde 15 personas desempleadas se están formando. Este curso empezó el pasado mes de diciembre, finaliza en el mes de junio. En total son 550 horas lectivas, además de una parte importante, son 120 horas de prácticas en empresas privadas. El coste de este curso son 55.000 euros. Por lo tanto, es un esfuerzo económico importante el que hacemos para que estas 15 personas desempleadas reciban la formación adecuada. Una vez finalizado el curso, si los alumnos superan los objetivos teórico-prácticos, conseguimos el certificado de profesionalidad nivel 2, que creo que es fundamental para todos ellos. Cuando finalicen el curso en el mes de junio es una buena época, ya que cara al verano, normalmente los hoteles suelen tener más demanda para mantenimiento, para temas de climatización, y por lo tanto, este curso tiene mucha salida. Muchos de estos alumnos seguro que el próximo verano estarán trabajando en muchas empresas de la comarca. Hay que destacar que en este año en la Escuela de Oficios tenemos en funcionamiento cuatro cursos, este de climatización, de mecánica del automóvil, electromecánica, y también de energías fotovoltaicas, con un presupuesto de 217.000 euros. Por otro lado, tenemos otras líneas formativas donde estamos invirtiendo, como es en un curso de microinformática, donde tiene un coste de 64.000 euros, y también una parte importante dentro de nuestra línea de trabajo de intentar ayudar a las personas desempleadas, en el taller de empleo donde se están formando 20 personas desempleadas y cuyo presupuesto son 560.000 euros. El curso es un curso de formación en instalaciones de climatización, soldadura, aire acondicionado, ventilación. Los objetivos son la integración de todos los alumnos en el puesto de trabajo. Normalmente tenemos una inserción bastante grande en este curso debido a toda la zona geográfica. Tenemos muchas empresas instaladoras de servicios, muchos hoteles en mantenimiento, y este año el curso es muy cohesionado. Muchos alumnos de una edad media, más o menos todos con un poco de experiencia laboral, y parece ser que van a conseguir una buena integración cuando comiencen las prácticas.